Y saca el bárbaro del sabor Si tu quieres aprenderlo solo tienes que escuchar En La Habana lo escribí y lo traigo para ti Mambo Happy yo te traigo Explosivo para ti Mambo Happy, Happy, Mambo Explosivo para ti Mambo Happy, Happy, Mambo Exclusivo para ti Mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Exclusivo, exclusivo, exclusivo Te traigo el Happy Mambo Mira que ya viene acabando Te traigo cositas ricas Mi ritmo te está quemando Mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Diz, sal, mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Te invito y te inspiro Te canto mi Happy Mambo Mira mi ritmo que está sabroso Báilalo mamita linda Porque este ritmo es de aquí Mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Mambo Happy, Happy Mambo Mambo Happy, Happy Mambo Guau 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 vacila Mi Happy Mambo Mira mamita, ven sabrosita Mi ritmo se está acabando Mambo Happy, Happy Mambo Exclusivo para ti Eishno Ni 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 Sak, se-se-se Aiisi Li Ok Demana Testime 저희가 them